Ahora nos trasladamos al centro regional Antioquia porque allí sucedió otro lamentable caso de maltrato infantil. Viviana Marín tiene la información. Claro que sí, Ana Milena. Un hombre de 29 años fue capturado en el municipio de Amagá, Antioquia, sindicado de abusar de su prima de tan solo 8 años de edad. Sus hermanitos, otros 6 niños que vivían en la misma casa, corrían el mismo peligro. A lomo de mula llegaron las autoridades hasta esta humilde casa en el municipio de Amagá, Antioquia, tras las denuncias de que una niña estaba siendo abusada sexualmente. Gracias a una articulación con Fiscalía General de la Nación y nuestro grupo de infancia y adolescencia, capturamos a una persona de 29 años quien estaba siendo una niña de 8 años violada por este individuo. Según la policía, en la casa permanecían otros 6 menores de edad que eran dejados al cuidado de este hombre por la madre, quien recogía café durante todo el día y solo regresaba de noche a su hogar. La niña tenía 8 años y tenía 6 hermanitos entre las edades de 5, 4 y 2 años. A la única niña que accedía carnalmente era la de 8 años y a los demás les daba regalos, les daba plata, pues para que no dijeran... Tras la captura, el presunto abusador fue enviado por un juez a la cárcel municipal de Amagá y la Fiscalía le imputó cargos por acceso carnal y acto sexual con menor de 14 años. Los niños hallados en la casa permanecen en un hogar de paso.